¡Gracias! ¡Gracias! Han transcurrido 1825 días, 5 años de un sueño que se ha forjado a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de éxito, de fracasos, de altibajos. Pero aquí están, en su casa y con su gente, Rancho el Deseado, festejando su quinto aniversario. Vamos a regalarles un fuerte aplauso, señoras y señores, a esos hombres que se han dedicado a traer alegría y espectáculo a su gente y siempre han puesto el nombre de Tonaya en alto, donde quieran que se presenten, muy fuerte el aplauso todavía, señoras y señores. Son los amos del terror conocidos, Rancho el Deseado. Bien, y el día de hoy lo festejan de una manera inigualable. El año pasado jugamos 35, el día de hoy se sumaron 10 más. Hoy, 45 ganaderías juegan cada uno su toro con su jinete intentando llevarse una bolsa de más de 120 mil pesos repartida en premios. Señoras y señores, acompañado a su familia, regálemelo fuerte el aplauso por él. Estamos reunidos el día de hoy. Listo, los señores, ahí está todo el equipo de trabajo que van a trabajar para ustedes, apoyando a todos los ranchos, a todos los ganaderos. Bienvenidos. Ahí está. Ay, no, Tomi, te digo. Ahí está. Listo, señoras y señores, bienvenidos. Y el día de hoy contamos con la presencia de la candidata de gremio, choferes por ahí, Yulisa Rivera, además de sus manolas, Fernanda y Anaí, que van a hacer una entrega a nombre de Rancho el Deseado, de un presente a cada uno de los ganaderos y nos apoyan por ahí a hacer la entrega por ahí. Por ahí está. Ahí está, señoras y señores, un presente de parte de los amigos. Los amigos de Rancho el Deseado, que se entregan por ahí su reconocimiento y se entregan por ahí. Gracias. Un interperiante. Se llama Cuanto me gusta mejor. La primera batalla. Cuenta. Y ahí aparece la primera, los primeros reparos, la primera ocasión que se abre la puerta y el primero que está aplaudiendo. Se va. Se va, señoras y señores. Échenle una mano, fallacito de choque. En nombre de los kits le entra. La primera batalla. Te tenemos una. Cante Bellines. Cante. 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 Imponente. Cante. 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 Así señores, finito, hecho y realizado, el número dos, rey imperial de los tres hermanos, Ypoqueye. Ahí está, tirado el apuro, ahí está el apuro, ayúdame muchacho, el piropo de los insurgentes de César Caldado. Vimiento ciudadano, el futuro está en sus manos, venga, vuelta que repienta, ahí está la salida, el espartano y el incrépido, Martino Ramos, así se presenta, ahí le viene la vuelta, repare fuerte, vaya repare elevado, bonito, el hombre lo está llevando, va la mano adentro, lo está jugando, se va, se queda, está corriendo, está en peligro, parece que se va, parece que se queda, ahí sigue, y sigue, no se quiere ir, anda peleando, anda luchando, que vaya. Por favor, lo está haciendo gigantesco este hombre, lo está haciendo gigantesco, tremendísimamente Fernando Juárez, el curva de Martín Errán, ese correo lleva por el hombre, despacado en su jinete del incrépido, el cuarto casillero, qué emociones nos están revelando, qué emociones nos están revelando estos dos, asegúrese bajada muchachos, cuidado está escrito, cuidado, cuidado hay con eso, amigo, cuidado ya, sueltenme esos ojos, chachos, ahí está el hombre, venga la gente de apoyo, venga la gente de apoyo, hay que asistir al jinete, ahí está, Fernando Juárez, el ingenio y este espartano de Martín Errán, venga de sí, señor, cuidado ya, cuidado ya, cuidado, hay que soltarse de la zona, cuidado, 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 todo lo va a ayudar, está pegado, está pegado, está pegado con la gente, está pegado, ayúdenlo, ayúdenlo, ahí está, Alonca el bendito, bien hecho muchachos, buen aplauso, asistencia médica, Dios bendito, Dios bendito, Marcelino, Marcelino, venimos los jóvenes, ¡Juntos! Ahí está el tequilazo, y no lo más que chulo de jugar, es el tequilazo, sacas, saca el tequilazo, saca el tequilazo, ahí está, increíble, sensacional, Señoras y señores, es el segundo carril, el quinto en el episodio, ¿Quién quiere vestir bien? Busquen bajos, piqueados, labonillas, puerta, y aquí está la salida, el rancho, la revolución, el bueno Flores, y señor, y ahí está la escuelita, aterrizando, la escuelita de Colima, se acaba la jugada, se acaba la reunión, en los primeros pasos, los primeros reparos. La escuelita, vamos a ver, el traje de la pata, ahí está, le hizo los olores, hizo el olor, que comience el olor, me rompe la otra vez, le pones la pincera, le pone el pinturo, le pones el cambio, sangre, la derecha, el chupo, se desmontara el olor, el doble, el tiro, tiene más tiro, y vaya, y vaya, señoras y señores, el doble, el olor, el olor, y chupo, el calicense, en una estampa, bellísima, en la ordinaria, en una estampa de califeo, donde chupes, donde chupes, le dice, vengan los dos cabecinos, donde chupes, le dice, esto está hecho, realizado el proyecto, hombre que va a cruzar, hombre que dice, seco, se finiquitó, y es la historia, ahí la que despisa, de los libros religiosos, del muchísimo cariño. la bandera verde, la que indica, que todo está preparado, aquí viene, fuerte, fuerte muchachos, aquí está, el rey imperial, el hombre aguanta, pelá, se va, ayúdenos, por el amor de Dios, rey imperial, del hombre, sabe, desobediente, y de Mayan y de António. ¡Vamos a ver, mi hermano de Ratonia! ¡El guano de la rancho, la que madera, fuerte, pero bien, y es la salida, el rey imperial, de Ratonia! ¡Ahí le viene la vuelta, el giro, sobre todo derecho! ¡Ahí lo sigue llevando, patatando adentro, los patas a la mano, de buena y buena manera! ¡Ahí le ajustan, los cartuchos, una vez más, y ahí le viene el reparo, un fuerte marquizo, el muchacho aguante, lo soporta, lo tiene de buena manera, se autoriza el aso, se autoriza el aso, señores, caporales, y ahí es el punto de hacerle la bajada, y así se baja, con el aplauso en el público, vaya, vaya, vaya. ¡Sí, sí, sí, caporales! ¡Viene Buray! ¡Vamos a ver, caporales, granos y arruinadores! ¡Vamos a ver, señores y señores, bien a ver, que hay tiempo reglamentario, ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí sale el ejecutor, a la vuelta y vuelta, giro, por la vuelta, giro, ahí está, llevándolo y jugándolo, increíble, y se sacó, llévanlo de esta manera, ahí está, por más que la planta, por más que la crea, por más que sigue, ahí está, ahí está, si se va, si se va, si se va, los ejecutores, los dos de la primera, quiera el divisor, y se va, el jugador, para más que sigo, ahí está, el jugador, es el silencio, ahí sí señor, los dos aires, los caminatales, deformados, y las ocorres, y así se va, este ejecutor, listos muchachos, aflojar izquierda y derecha, quien mete derecha, izquierda, y que se haga, el aplauso, ¡Eso sí, señores! 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 ¡Se viene Rabalitos tira el primero! ¡La primera de plástico se extiende y no fue bien colocada! ¡Se viene una más! ¡Una oportunidad más! ¡Ahí la tienen! ¡Hay que buscar la forma de neutralizarlo para bajarlo sin problemas, sin rasguño alguno! ¡Agárrenlo, muchachos! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Ocho! ¡Sorprendente, payasito de Choque! ¡Buscando la forma y el ángulo perfecto para ayudar a bajar a este jinete! ¡Cuidado, con mucho cuidado! ¡Ahí puede ser la oportunidad! ¡Cuente el aplauso bonito! ¡Sí, señor! ¡Grano de oro de Autrán, Jalisco, de los hermanos! ¡Jodínez Rodríguez! ¡Apoyados por Don Efraín! ¡Sában los coreanos, muchachos! ¡Apoyados por Don Efraín! 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 ¡Categórico y esencial! ¡Y buen Ráfaga de Colima! ¡Aguantándole y soportándole todos los tiempos de reparo! ¡Todos los tiempos de reina! ¡Y todos los tiempos de espectáculo! ¡Apoyados por Don Efraín! ¡Apoyados por Don Efraín! ¡Ahí está calmado! ¡Aquí está en la tía! ¡Forta, batona! ¡Se va! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, muchachos! ¡Se llama Catrine! ¡Calmado! ¡Desaposita al suelo! ¡Calmado! ¡En el aire aquí no hay nada para nadie! Vamos a ver! ¡Aceh quedado, se aquí la balanza fuerte! ¡Se revienta! ¡Ahí está la salida de onerta! ¡Olla de pared, le bajó! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Anda peleando! ¡Anda luchando! ¡Y el batón del aire sigue! ¡Los indestructibles y el caponero! ¡Cantos y sopuestas! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Ya le dijo adiós! ya le dijo, vaya, 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 es que está de loco, compárense que tenemos ya, compárename. Vamos a ver, vamos a ver si es cierto, fuerte, ahí está Fabricio, aquí está el tremendo de esta noche, y está levantando los hilos, los hilos, y se le da incensos en él, llevándole, vaya, 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 señoras y señores, ajá, ahí, esto, señoras y señores, es el extraordinario, ahí es el tremendo de esta noche, haciéndole de la suya Fabricio Mora, en una jugada, simplemente extraordinaria y sensacional, ahí está, listo muchachos, cuidado, 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 chido, del plato a la boca, se puede caer la sobra, velado, vámonos, ahí está, cabezales, listo, señores, ahí están, de esta manera, agregando ya los lazos, y ajustándole a ese junto a coche, listo, vámonos, hasta ahí, señoras y señores, llega el término de esta jugada, este es el tremendo de sensación del episodio número 15, ahí está, sí, señoras, vámonos, vámonos, ahí está, Fabricio Mora, así por fin, a la poca de veces, el tremendo de este coche, de hecho, Buenos Aires, eso, ahí está, llegándolo de gran manera, ahí está, muchachos, lleva a aflojar a la izquierda y a la derecha, tengan cuidado, muchachos, tengan cuidado, tengan cuidado, eso, así lo llevó Fabricio Mora, echa de la mano a la muchachos, para que puedan detener el toro, hay que detener el toro, ahí está Fabricio Mora, el aplauso, sí, señor. Jueces anotando, los jueces con pluma en mano, colocando números y puntos, vuelta, vuelta, señora, vuelta, y ahí está el momento de la salida, un torazo que no fue aprovechado, y en este se va directo al terreno de la jugada, a los que han quedado del pacote, y ahí está, ahí está Fabricio Mora, sí, tranquilo, lo lento, lo lento, cuidado, hay que echar la mano, señor Toto, como siempre, gracias, y ahí, señoras y señores. Aquí viene, aquí se prepara Rancho San Luis de Lango, de Chavo Corona, fuerte papá, aquí lo tenemos, aquí está, el toro de Barça, bonitos abrazos, chingona la mano, cuidado, ayúdalo, ayúdalo, payaso, por favor, el toro de Rancho San Luis de Lango, rápido, poderoso, catedrónico, cuidado, cuidado muchachos. Venga, hay que dar de temba, 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 pa' que sí que tenga, cuenta, que ya está la salida, el que se ha preparado es el chuponcito, los demonios han preparado, sobre el estreno, la vuelta, el tiro, aguante, soporta, soporta y lucha, el chuponcito, y el que, eso es, los demonios han preparado, lo está haciendo, lo está haciendo, señor, este artista también ha hecho un chuponcito, ya va a seguir el tiempo de gente, por donde se ha dado, un poco para el sozo, cuidado, mijo, ayúdale el chuponcito, ayúdale el chuponcito, le han hecho el tocho, ¡qué va el malo, mijo! ¡qué bendísimo! ¡el aplauso, el aplauso, el aplauso! Consistencia ríosica. ¡Muchas gracias! 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 La traiga de Diego rapidito señores Cuñeco de tramos Sí señor Sí señores Ahí está Ahí está señores y señores Vamos allá rápido Puerta se viene la jugada Y aquí están los reparos sensacionales Reparos de altura Sí señor Reparos espectaculares Para este local del rancho Los debibles de don Pedro Castañeda Con vuelta, con giro El jinete no detiene Porque me la opresión Y vamos a ver la forma Que el titulador Esa es la prueba del usuario No se va a la forma Sin embargo Se viene el gol Ya le sale El titulador Dos Y se abre 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 Ahí está la batalla El hurón Y Juanquil de Tantar Ya se plantó la vuelta Cuidado, maquero Ya fue el escogido Con los lobos Simple y sencillo El rey Y se abre 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 Ayúdalo, por favor Cuidado ¡Gracias! 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 Se levanta la bandera roja, señoras y señores. Se levanta la bandera roja que nos invita a los señores jueces. El tiempo se ha terminado. En cualquier momento le va a acciónar. En cualquier momento. ¡Cuál es la teleguén! Y está salida el Cometa y el Flaco de Bayán para la vuelta. El giro. Aguanta y soporta, soporta y lucha. Se está dando con todo. Vaya, vaya el Cometa y el Flaco. De ancho y hermosa. Casillero de 39 y sigue. Ahí sigue sobre su lado 8. Allá está el Cometa. Y el Flaco se va. El Flaco se queda. Está en problemas. Ya está poniendo en problemas. ¡Vaya, va el Ococho! ¡Ayúdenmelo, mijo! ¡Vaya, vaya, vaya! Un lentito, Dios lentito. ¡Ay, juezaje, juezaje! ¡Ay, juezaje! Se viene, señoras y señores. ¡Vaya, señoras y señores! ¡Vamos a la jugada, señores! ¡Soy los terrenos del norte de California! ¡Fuelta! ¡Guayabita se va de lado con todo y moro! ¡Se roja! ¡Sí, señor! ¡Así son los grandes Guayabita, Guayabita, Guayabita! ¡Urden de Guayabita! ¡Molino Azteca! ¡Vaya Molino! ¡Viene la chivisa de San Matín! ¡Ahí está, muchacho! ¡Aquí lo tenemos! ¡Ahí está la escorta de guerra! ¡Aquí está la chivita! ¡Aluna aguanta, soporta, pelea! ¡Lucha arriba! ¡Chivita de San Martín! ¡Escorta de guerra! ¡Molino Azteca! ¡Un cagro de Cagroeta! ¡Un cagro de Cagroeta! ¡Un cagro de Cagroeta! ¡Un cagro de Cagroeta! ¡La chivita de los cuatro milos! ¡Viene la chivita de la izquierda! ¡Viene la izquierda de guerra! ¡La chivita! ¡Vaya, muchacho! ¡Cuidado! 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 ¡Escolta de nuevo la chivita de San Martín! ¡Bueno! ¡Señoras y señores! ¡Mucho cuidado! ¡Cayeron abajo! ¡Cayeron los cabezales! ¡El hombre a punto de bajar escuela! ¡Chivita de San Martín! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado muchachos! ¡Asegúran los ranchos, el capricho! ¡El amigo Robo Pelayo! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado, mi hermano! ¡Cuidado! ¡Escolta de nuevo la chivita de San Martín! ¡Cuidado! 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 ¡Escolta de nuevo la chivita de San Martín! ¡Le pone y no le pone! ¡Le quita y no le quita! ¡En posición de combate! ¡En posición de vuelo! ¡Mi buen amigo! ¡Chumba de la fortuna! ¡Ya lo dice fuerte! ¡Y ahí lo lleva! ¡Bonito! ¡Extraordinario! ¡Sensacional! ¡Elevando! ¡Es espectacular! ¡Pero vaya! ¡Tristemente la historia! ¡Ya terminó! ¡Tristemente! ¡La historia ya es significada! ¡Tristemente la historia ya es historia! ¡Sí,zeñores! ¡Ya finish! ¡Sí,zeñores! ¡Y ahí está! ¡Sí, señores! Vénganse por favor, nuestros tres finalistas al centro de ruedas y son de la Mamblitz Rancho El Guamuchil, Rancho Grano de Oro Y que se venga por favor, Rancho El Capricho Regálenme el aplauso público El toro más fulminante se lleva a 20.000 de premios banda Si me regalas una diana por favor Para el amigo Sammy Moya Rancho El Guamuchil Ok mis querísimos amigos Después de saber quién fue el toro más fulminante Pues bueno también vamos Y bueno amigo Sammy Hay que recoger el premio de manos de la señorita Ahí está el aplauso extraordinario para mi buen amigo Sammy Con su toro más fulminante de Rancho El Moya El toro Mofafa y su timete Cucu Querísimos amigos damas y caballeros Pues en este momento Le quiero dar a conocerse El encargado de llevarse el tercer lugar Con el 325 puntos Si precisamente esa puntuación hizo para llevarse el tercer lugar Merecedor, extraordinario, gigante El aplauso El aplauso es El primer lugar El primer lugar De Rancho El Capricho De Rancho El Capricho Segundo lugar Angelito Rojo Rancho Grano de Oro Su jinete Beto Si señor Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Y la diana que suena Si señor Allí está desde la nada más cerca Fulminante Tercero, segundo y primero Fuerte el aplauso que suena el público Jesús Si señor